Ay pamfleta, mira todos tus calzones No pasa nada ¿Por qué quieres un calzón tan largo? Son unas mallas, mamá ¿Esta tanga? Ay, mija ¿Qué? Es que, ya sabes, mija Mamá, ya no estoy leyendo ¿Qué te he dicho cuando estoy leyendo? ¿Qué es tu pendeja? Soy tu mamá y yo te... Sí, perdón Acabo de terminar mi novela turca Donde se avientan de un edificio Y reviven porque una chica la sostuvo Ah, esa, mija Muy buena, mija Te la recomiendo, te la veas Te la recomiendo, te la veas Pero no sé qué hacer ahora, mija ¿Qué veo? La temporada 2 sale hasta dentro de un mes Eras un pie de limón Ah, no, de limón no Porque ahorita el limón está bien calzado Ya sé Me voy a poner un libro de los que tú lees También yo quiero ser tan inteligente como tú, mija No, pero libros No por leer libros eres inteligente Bueno, sí, o sea, yo sí soy muy inteligente Pero no Pues es que esos libros te enseñan cosas, ¿no? Depende A ver Las ventajas de ser invisible Perfectos mentirosos Harry Potter No, Harry Potter ¿Por qué no? Mira, este a través de mi ventana Y dice, tú dijiste Mamá, acaban de sacar una película sobre eso Te emocionaste un chorro Y sí ¿Tú qué me recomiendas? ¿Ven la película primero? O ver el libro No, no, no No te recomiendo ver el libro porque no está chido el libro No, no, no No está chido La película mejor Ni la película, no Tampoco está chida Nada de eso está chido Pero tú me dijiste, mamá, estoy bien emocionada Es que de seguro De seguro está relacionado a la canción Detrás de mi ventana No, mamá, no, no No, no, no Es el libro No ¿Por qué no quieres que lo lea? No ¿Por qué no? ¿Qué? ¡Ah! Me lo da este libro Es que me lo regaló alguien muy especial y no creo que le pase nada Mira Aquí están mujeresitas Este te puede buscar ¿Qué? ¿Qué estás buscando, mamá? ¿Qué? La otra vez vi en Facebook que puedes leer libros en internet No, 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 no No, no, no 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 ¿Qué te pasa? Acabo de romper el celular Ay, a poco No me di No, no No me encontré Tres horas después Chingada madre Chingada madre Chingada Acabo de ver la película No ¿La película sale ahí? No, cambiaron muchas cosas, mamá Fíjese que cambiaron Cambiaron muchas cosas Lo único que se parece Es de las escenas de sexo Hija de tú No te muevas Ah No te muevas No te mueve la película